Buenas noches, compañeros. 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 Claudio Yamilet Koreas. Presente. Elsi Noemi Alemán Gomez. Elsi Noemi. Hermando Díaz Zelaya. Presente, teacher. Thank you. Irma Beatriz Molina Enriquez. Javier Antonio Cortés Martinez. Presente, teacher. Thank you. Jefferson Rosa Landa Verde. Jefferson Rosa. Jorge Alexander Valencia Hernández. Presente. Jorge Valmore Mejía. Jorge Valmore. Jorge Valmore. Presente, teacher. José Carlos Chévez Chévez. José David Escalante Torres. Presente, teacher. Thank you. Carola Isilva Ríos. I am here. Thank you. Mirna Elizabeth Ramos Martinez. Mirna Elizabeth. Presente, teacher. Presente. Thank you. Pedro Manuel Quintanilla Morales. Rafael Antonio Barrera Díaz. Presente, teacher. Thank you. Robinson Alberto Moreno Agudelo. Presente. Thank you. Salma Mabel Ayala Aristondo. Presente, teacher. Thank you. Santos Ezequiel Núñez Mejía. Presente. Wendy Guadalupe Flores Cibrián. Presente, teacher. Thank you. Marvin Godofredo Palacios Nájera. Victor Antonio Beltrán Flamenco. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Víctor Antonio Beltrán Flamenco. Presente. Thank you. So, we have there the attendance for today. Right? Like I said, we're going to be working with our book a lot today. Este día vamos a trabajar con el libro. Right? We're going to try to work with it today. Just let me go ahead. Okay. Yes. Yesterday, we were working with the alphabet. Right? That was the last thing that we worked with. We're working on page 15. But besides the alphabet, besides the alphabet, what else do you remember? Yes, Jefferson. What is your question? No, he didn't mention it. Of course, did you mention it? Yes. Sorry, I didn't hear it, but I was connected. Okay. Perfect. Thank you, Jefferson. Now, guys, don't forget to write your names completely. Necesito sus nombres completos en asistencia, porfa. Javier, Jorge, Jefferson, sus nombres completos, por favor. Right? Now, if I put here in the chat, for example, the subject day, and I ask you to write a sentence with the verb to be, what would you write? They are. Okay. They are what? Write it in the chat. Escriban su ejemplo en el chat. Veamos. Is it they? They are what? I want you to tell me something. They are nothing. They are students. Okay. Very good. They are students. They are children. They are students. They are students. They are students. Very good. What else? They are not supervisors. Escriban en el chat. They are not supervisors. Porque es plural. Supervisores. 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 Very good. They are co-workers. Very good, Jose. Now, what happens? We are doctors. Javier, but he said you are. We are with you still. We are with they. They. What happens? No, Blanca. I'm sorry. Blanca, we are with we. We are with they. Right? What happens if I put here he? What are the examples that you can write? With he. They are pencil. No, they are pencils. Pencils. They are nurses. Pero ya cambiamos. Ya no estamos con de. Ahora estamos con he. He. He is Victor. Very good. He is Victor. What else? He is Victor. Me too. Is he the new boss? Very good, Jose. Is he the new boss? What else can you write here? Tell me. Right? What else could you write? Is he a cat? You mean a cat? A cat? Wendy? Wendy? Okay. Yes. A cat. A cat. A cat. A cat. Okay. He is the police. Yes. He is a driver. He is conductive. You mean driver? Robinson? Conductor? Robinson? Yes. Okay. So it would be a cat. be driver driver repeat driver driver very good okay he okay now the last one is going to be you you he's a pilot very good you uh-huh very good with you do do You are a police, you are Vilma and Betty, you are happy, excellent. What other examples? You are a bus driver, you are eating. Very good. Okay, we remember a lot of things, right, from this bird. That's great. I like that. Very good. I like that we remember a lot of things about this bird, right? Now, we're going to continue working here. Like I said to you before, right, we might be able to use, we might need to use a lot our book today, right, but because we need to make some exercises, right? We need to make some exercises, and I want you to practice with me. Okay, yesterday we were practicing with the, let's see, you are sleeping. Permítame que el chat está lento. You are Spanish, okay? Todas las nacionalidades y los países van con mayúscula, Spanish. Sleeping. Jorge Alexander Valencia, sí, pero ese es progresivo. Ese ya es otro tiempo verbal, no es el verbo to be. Okay, okay? You are very angry. Ana Ruth, very good. You are very angry. You drive minibus. Ese es Jorge Mejía. Ese no es simple. Ese no es el verbo to be. Ese simple present. You drive a minibus. You are my friend. My friend. Very good. Recordémonos hacer la diferencia entre el verbo to be. Cuando usted pone you drive a minibus, right, ahí no hay ningún, por ningún lado vemos el verbo to be, right, por ningún lado. Entonces, estamos usando el verbo to be, right, debemos escribirlo de tal forma, right? Now, let's continue. We're going to continue right here with the next part of the class. Yesterday, we were working with the alphabet, right? That was the practice that we were doing, and we're going to continue today, right? With this practice, I need you to pay attention because today, we are going to practice some of the words that we consider are a little bit difficult, okay? So, I'm going to put an X to the words that may sound similar. Voy a ponerle unas marcas a las palabras, a las letras, perdón, to the letters that may sound similarly. Now, we're going to start here with B. 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 And we're going to do here V. B. B. D. Okay? Now, we're going to practice here. Look at my mouth and listen, okay? B. D. P. P. B. D. Rafael, repetir conmigo, por favor. B B D D P B Very good. Now repeat with me, Rafael. Baby Baby David 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 Papa 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 Papa. Very good. Victor Victor Excellent. Thank you so much, Rafael. Now we're going to practice other letters that may sound similar. Okay? C C C C And we're going to practice here. Z C Z C Z Z C C C Z Z Claudia, repeat with me, please. C C Claudia C 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 Z Z C C Now we're going to do other words that may sound a little bit more difficult. Okay? Pay attention. Ana Ruth, please repeat with me. L. Ana Ruth, Ph.D.: Look at this. L. L. Ana Ruth, Ph.D.: L. Ana Ruth, Ph.D.: R. Ana Ruth, Ph.D.: Very good. Ana Ruth, Ph.D.: Now, we're going to do here. Remember, this L is not like in Spanish. Okay? In Spanish, we say, la, 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 la. Right? La, 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 la. In English, in English, you are going to say, la, 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 la. Ana Ruth, Ph.D.: Right? So, la, 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 la. Repeat, Ana Ruth. Laura. 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 Luis. 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 Películas de zombies, así les son a zombies. Ar, right? So it's ar. In Spanish, we say Barril, Perrocarril, Rosa. We make that sound very strong, right? Entonces, esta letra nos va a costar pronunciarla, ¿ok? Porque en español, la hacemos así, Rafael. Rafael Barrera, right? But in English, it should sound like rose. Rosa? Rose, right? Ar. Very, very soft. Bien suavecito, right? Rose. So we're going to say Rafael, not Rafael. Rafael, right? So it's going to be different. So L, R. Very good. Now, let's continue here with some other letters that may cause a little bit of problem, right? Let's do here. M. 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 repeat with me jefferson rosa repeat with me m m m m m m m m okay mary mary repeat jefferson no se vaya ya se me fue mire okay mary mary mother mother nancy 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 very good thank you jefferson right so those are the difficult letters that we are going to find right we're going to do this other five here okay a e i repeat with me a a e e i i a e i a e i a a i i e how do you pronounce this caroline how do you pronounce this caroline right now we have the other ones right to pronounce let's go ahead in practice wendy wendy are you there hola 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 okay wendy i want you to please practice with me hi tell me the pronunciation of the words that i've selected this a a b b c d e f wonderful very good now jose david go with the next one very good very good thank you so david let's continue hermando to uh r no m m m m n you um oh p C, Q, R, 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 R. Ok, excellent. Armando, Blanca? S, T, U, V, W, X, Y, Z. Very good. Thank you so much. Thank you very much, everyone. Do you have questions about the alphabet? Questions about the alphabet? Preguntas? No questions. Okay, we're going to do some practices today, right, with the alphabet, okay? So if you have questions, let me know, right? Now, we're going to do another exercise here with this alphabet, okay? Now, we are going to learn one phrase, okay? Now, we know this. Let me show you my computer. We have this, right? What is your name? Right? It's the first question. Ya la conocemos. What's your name? We're going to put it contracted. What's your name? What's your last name? And then we have the new question. It says, how do you spell that? How do you spell that? Now, I want you, please, Javier Antonio, ask me these questions, please. Ask me the question. Okay. 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 What's your name? Oh, my name is Sylvia. Okay, nice to meet you, Sylvia. What's your last name? My last name is Montes. How do you spell that? Oh, okay. I spell that like M-O-N-T-E-S. How do you spell that? What is the meaning of how do you spell that? What does it mean? What does it mean? Deletrear. Ajá. Tu apellido, creo. Exacto. How do you spell that? For example, when we say, um, my last name is Kowalski. My last name is Kowalski. Y si ustedes van a trabajar y dice, ah, Kowalski, ah, yo lo voy a escribir así como caiga. Kowalski, no le voy a preguntar. My last name is Kowalski. Kowalski. Do you think that's correct? Probably, probablemente, probablemente sí, probablemente no. Nunca lo sabremos si no preguntamos, how do you spell that? Right? How do you spell that? Queremos a cómo se deletrea eso. Right? Eso. Puede ser cualquier cosa. Si yo le digo, por ejemplo, ah, oh. This is a stapler. 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 Stapler, you see. This is a stapler. How do you spell that? How do you spell stapler? S-D-A-P-L-E-R. No solo aplica para nombres y apellidos. Okay? Sino que para cualquier cosa que no entendemos cómo se deletrea. Direcciones, correos electrónicos, nombres, palabras comunes y corrientes. Okay? So, if someone tells me, my last name is Molina. How do you spell that, Irma? How do you spell Molina? How do you spell Molina? M-O-N-O-L-I-N-E-L. Hey. Very good. Thank you so much. So that's what we're going to do right now. Okay? Now, we are going to practice these three questions. Vamos a ir y vamos a practicar estas tres preguntas. Sobre todo, la que está en rojo. Okay? How do you spell Escalante? How do you spell Ramos? How do you spell Chévez? How do you spell Flores? Right? That's what we're going to do. Are you ready? Yes. 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 Entendieron lo que vamos a ir a hacer? Yes. 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 Okay. Very good. Did you copy the questions? Ya copiaron las preguntas? Si? Okay. Yes. Okay. Very good. No? Okay. Copielas entonces. Gracias. Let me know when you're ready. Okay, teacher. Finish. There you go. Excellent. Robinson. ¿Está listo? Yes. Yes. Okay. Very good. So we'll stop sharing and we're going to make our groups. We have 19 participants. Very good. Equipos de tres o cuatro. Yes. Not too much. Está bien. Tres o cuatro. Let us go. Let's go to work right now, please. Let's go to work. Select your groups. Selection your group. Selection your group. Nos vemos en cinco a diez minutos. Vamos. 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 Secondo. Number. ish, We, go, how do you guys need a planner and return a little bit. Mirna, por favor, seleccione su equipo, por favor. ¿Mirna? Beltrán, ¿ok? ¿Cómo se dice eso? Spell. ¿Cómo es? Spell. Spell. Spell that. ¿Cómo se dice eso, verdad? B, A, B. ¿That is correct? Sí, así. Ajá. Cada uno, ¿qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice eso? Ok. Wendy, ¿qué es tu nombre? Quizás sería mejor que nos preguntáramos uno, uno, uno por uno. Usted, por ejemplo, Hola, ¿qué es? Hola, hola. Hola, Victor. Lo pasé para acá, Victor, porque ustedes lo sabo de nosotros con Jefferson. entonces para que practique más ok ok, gracias perfecto chicos, ¿están practicando? yo los oigo muy calladitos a ustedes Víctor ya participó yo no lo he sorry Víctor Claudia ¿qué es tu nombre? Rosa ¿qué es tu nombre? Rosa creo que así es ok, gracias ¿alguien más te pregunta? a usted lo voy a preguntar ¿qué es tu nombre? mi nombre es Karol ¿qué es tu nombre? mi nombre es mi nombre es mi nombre es silva ¿cómo se llama? mi nombre es que es S-I-L-V-A No tiene que decir I spell that, solo de letrer Ok, thank you Jefferson lo pasé para acá Para que practicara con otros compañeros Ok Ok, está bien Ya me hicieron unas preguntas Ajá Ya me hicieron unas preguntas Ya Perfect Ok, see you in a moment Bye Bye teacher Bye teacher Ahora aquí no hago las preguntas Lo voy a hacer yo José Carlos Está Jorge, José Carlos Está Carlos Solo un momento Voy a resolver un problema Ah, va, está bien Ah, pues sería Jorge Mejía No tiene sentido el micrófono No tengo nada ¿Qué pasa? Jorge ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Jorge Ok ¿Qué es tu nombre? Me ayudo ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? O sea, decímelo Ah, sería Si intento que sea Mejía 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 Listo Ajá Ajá, majeris Hasla Mejía La otra sería La otra sería ¿Cómo se siente De letrear tu apellido Con la letra de la que sería Mejía ¿Cómo es? Mejía Solo uno Solo uno Cualquiera de ustedes dos ¿Señora Erna? ¿Señora Erna? ¿Está finished? Sí Ok, vamos a ver aquí Mabel, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Ayala Ayala, perfecto ¿Cómo se llaman eso? A-Y-A-L-A Muy bien, gracias Muy bien Muy bien Robinson, ¿cuál es tu nombre? M-O-R-O-M-O Ok You told me this, Robinson Mira el chat, así me dijo que se apellida usted M-O-R-O-M-O ¿Mira el chat lo que me dijo? M-O-R-O-R-O-R-O-M-O-R-O-M-O-Rfly-O-O-R-O-S-T-A-N Ok How do you spell Moreno? How do you spell Moreno? M-O-O-R-O-R-O-R-O-O-R-O-M-O-O-R-O-S-T-A-N O N N ¿Está bien? Sí, Moreno Ok, pero él me dijo Morón No, Moreno O Ok, ahora Vamos a decirlo así M O R R E C E E N M N O Moreno Muy bien, muchas gracias Ahora vamos a ir ahora Creo que ya todos terminamos Nos vamos porque vamos a volver por aquí Ok, vamos Ok, vamos Hello 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 ¿Van a venir los demás? Teacher Yes ¿Me puede regalar otra vez las preguntas? Que se me perdieron Absolutely yes Por favor Teacher Teacher Ajá Y yo estaba pensando que fuera buena idea Pero Yo tenía una imagen donde estaba la pronuncia de la letra y la pronunciación ¿Se puede mandar eso al chat de Whatsapp para que lo practiquemos? Yes Yes You could But I wouldn't recommend it Porque después Van a escribir así Por experiencia propia Van a escribir De la forma en la que Lo pronuncian Van a escribir las letras Sí Mejor no Sí Porque ya me los puedo Créanme Después de 15 años Ya sé Lo que van a hacer Vamos a ver con la lista Ana Ruth Give me a number Dime un número Ana Ruth From 1 to 22 Dime un número Del 1 al 22 Este 9 9 Number 9 Number 9 Is Jorge Alexander Valencia Hernández Thank you Jorge Alexander Very good Jorge Escojo otro número 11 11 11 11 11 11 Is José Carlos Chévez Chévez Ok Perfect So What are we going to do You are going to practice The conversation Ok You're going to practice The conversation And I am going to write What you say Yo voy a escribir acá Como ustedes deletrean Ok Es lo único que voy a hacer Ustedes van a practicar La conversación Entre ustedes dos Y veamos que pasa Ustedes deciden Quien va Quien va a Empezar Let's start Jorge Usted comienza Como no No quieren decir Usted Voy a decir Yo por ustedes Jorge Usted pregúntele A José Carlos Ok What's your name What's your name My name is José Carlos What's your last name My last name Is Chévez How do you spell that Is Z H E Viu E E Z Ok Very good Now Look at this You say Viu This is Viu Right V V Right Very good Thank you so much Chévez Now Jorge Alexander Repeat with me What's your name Repita What's your name What's your name What's your last name What's your last name What's your last name What's your last name How do you spell that 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 How How Spell Spell Very good You see How do you spell that How do you spell that Much better Thank you Jorge Very good Now Jorge Choose another person No Jose Carlos Usted escogeo Jorge Jose Carlos Give me a number From 1 to 22 No puede ser ni 9 ni 11 Eh 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 3 3 3 3 3 Is Claudia Yemilet Coreas Very good Claudia Escoja alguien más Escoja otro número Gloria ¿Dónde está Claudia Yo la acabo de ver ¿Dónde está acá? Está Claudia Se me fue Ok Veamos a la parte del 3 Está Elsie ¿Está Elsie por acá? Tampoco Ni Claudia ni Elsie Give me another number José Carlos Otro número Eh Del 1 Eh 5 5 Armando Díaz 6 Very good Armando Díaz Zelaya Thank you Armando Dígame otro número Rapidito 4 No Si Que El 4 No 6 6 6 Irma Beatriz Ok 5 And 6 Right now 5 And 6 Vamos Comencemos What's your name? What is your name? Ya le pregunto Ya le regó My name is Irma What is your life? What is your life? Continúe Armando Hola hola Me escuchan Si Muy bien What is Your Name? Last Perdón Last Name My last Name Is Molina Molina How Do you Spell That M O L I M I I I I Perdón I I Sería la última I 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 This Letter N N N N Okay Very good Thank you so much Irma And the last The last Group of people Que más quiere participar Te necesito dos más Veamos Jorge Jorge Javier And Robinson And then We're going to have Jose Y Wendy Right Javier And Robinson You start Okay What is your name? My name Is Javier My last name My last name Is Cortes What do you Explain C O R T I Z Okay Sorry E Okay Again How do you spell Cortes? Ah, okay C O R C E C Z Okay Very good Thank you so much Javier Now Robinson Repeat with me What's your What's your name? What's Your name? What's What's your name? What's your name? What's your last name? What's your last name? What's your last name? What's your last name? How do you spell that? How do you spell that? How do you spell that? How do you spend that? Very good. Thank you so much, Robinson. Very good. Now, we're going to have two more people here. We said Jose David and Wendy, right? Let's start. What's your name? What's your name? What's your name? My name is David. What's your last name? My last name is Escalante. How do you explain that? E, S, Z, A, L, A, N, D, E. Very good. Escalante. Very good. Excellent job, Jose David. Very good. Thank you. Now, we have there the last participants. Anybody else? Your teacher. Okay. Rafael and I need someone else. Caroline. Okay. Le leí la mente, Caroline. Very good. So, Rafael and Caroline. Vamos. Caroline. Oh, okay. Go ahead. Go ahead, Rafael. What's your name? My name is Escalante. What's your last name? My spell name is Silva. Who do you spell that? Es. I. Es. B. A. Okay. Now, when you say Es. Es. This is Es. Es. Okay. Es. 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 Okay. Es. Es. What else? A. A. No. No? Okay. Again. Es. Es. I. I. L. I. L. O. D. B. Okay. I. I. A. 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 My name. That's my name. Sylvia. Okay. Now. Remember that when you say that when you keep adding letters, right? When ustedes siguen agregando letras a lo que están deletriando, la letra, la palabra se la van a seguir escribiendo. Okay? Tiene que ir con cuidado. Y hija. Ajá. Para borrar. O decir, no, me equivoqué. Oh, sorry. I made a mistake. Me equivoqué. Ajá. Sorry. I made a mistake. O eso que también puede ser. Permítame. No. Sorry. I made a mistake. Me equivoqué. Cometí un error. I made a mistake. Sorry. I made a mistake. Y eso les aplica para cualquier error que cometa. No solamente aquí. Sorry. I made a mistake. Wendy, ¿cuál era su otra opción? Excuse me. No. No. Excuse me is to ask for permission. Es para pedir permiso. Excuse me. Can I talk to you? Right? Okay. Now, we have this practice. We're going to do some other practice right now. We have this exercise. Right? In which we have different words that are missing. Right? It says, look at the pictures and match the words with them. Right? Well, we don't have the pictures here. We're going to do some other practice right now. Right? It says, my father works as son. And we have here some letters that are missing. Right? So, how many letters are missing? We're missing one, two, three, four. Four letters. Right? Now, here, we're going to try to write the word that is missing. E, le, and then, what do you think is this? We need to have four letters and the letter N at the end. Right? E, le, and then, what do you think is this? I. Oh, I, okay. I. Okay. C. D, uh-huh. Electric. I, okay. I. I. A. Very good. A. Electrician. Electrician. My father works as an electrician. That's the word. Very good. My father works as an electrician. That's what we're going to do. Vamos a ir a trabajar. Okay? Vamos a ver el contexto de las oraciones. Sé que las oraciones están difíciles para el nivel uno. Pero vamos a tratar de identificar las palabritas. Okay? That's what we're going to do in this moment. I want you to please take a screenshot. Tomen una captura de pantalla de estas cinco porque son diez. Okay? Cinco y cinco. Por favor, tomen una captura de las primeras cinco. Uh-huh. Uh-huh. Or let me do something. Vamos a hacer algo. Put them in. Pondré acá las primeras cinco. Right? And we're going to put here the other five. Right? Aquí están las otras cinco. Right? And I am going to send them to you. To the chat in WhatsApp. Right? Oh, ya las envió. Muy bien. Very good. Persona con un montón de números. No sé qué dice. La otra que estaba antes de esa. La quitó. Sí, ya la voy a poner acá en el chat. No se preocupen. Thank you. You're welcome. Okay. There you are. Right? We have both examples there. Right? Okay. Now, we're going to do this, but we're going to do this in pairs. Este equipo, ¿no vamos? Lo vamos a hacer en parejas. Okay? Let's go. Solamente habrá un equipo detrás. Well, yes. Un equipo detrás. Los demás nos vamos en parejas. Let's go. La asistencia, Ticha. Thank you very much. Gracias, Ana Ruth. Gracias. Mucho me emociono con las tres. Vamos. Ana Ruth. Presente. Blanca Alejandra. Claudio Emile. Presente. El Sinoemí. Armando Díaz. Presente, Ticha. Irma Beatriz. Presente. Javier Antonio. Jefferson Rosa. Jorge Alejandra. Jorge Balmore. Carlos. Present. Jose David. Present teacher. Carla y Silva. I am here. Mirna Elizabeth. Pedro Manuel. Rafael Antonio. Present teacher. Robinson Alberto. Presente. Talma Mabel. Presente teacher. Santos Ezequiel. Presente. Wendy Guadalupe. Presente. Marvico de Alfredo. Víctor Antonio. Presente. Perfect. Thank you. Ahora. Una cosa. Le voy a pedir un favor. Cuando nos vamos a los equipos. Ya vi que hay varios. Ya los identifiqué. Que se desconectan para no trabajar en el equipo. Por favor, no se desconecten. Los equipos nos sirven para trabajar y practicar. ¿Ok? Aquí yo les estoy explicando, pero lo mejor que podemos hacer es ir a practicar con nuestros compañeros. Así que, por favor, a las personas que nos hemos estado desconectando durante los equipos de trabajo, no lo hagan. Manténganse en los equipos para poder trabajar. Por favor. ¿Ok? So, let's start. ¿Quién tenía una pregunta? ¿Alguien? El secretario tenía una pregunta. Javier. Teacher, perdón. Sí. Fíjese que cuando estaba pasando la lista se me trabó. No sé si se me fue la señal o qué. Ya no escuché cuánto me mencionó. Javier Antonio. Se me congeló. No sé qué pasó. Sí, no le escuché acá. ¿Para qué le pongo? ¿Ok? Javier Antonio. Sí. Thank you. Thank you. Ya le puse ahí. Sí, sí. Ahora, vamos a trabajar. Teacher, disculpe. Tengo una pregunta. Ok, gracias. Mi apellido lleva Ñ en el abecedario. No aparece la Ñ en ese caso. You say N. 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 Ok. So, your last name in the U.S. is Nunes. Ok. Thank you. Thank you. Thank you, teacher. Perfect. Thank you. Let's go to work. Let's go to work. Vamos a trabajar. Entonces, vamos. No se desconecten. Carlos, estoy bien. No se desconecten. Let's go. Vamos. 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 No sé si pueden mandar una captura al chat para poderla ¿Ya se envió? Ya se envió el chat de Whatsapp Voy a revisar Ah, de Whatsapp, ok Aquí no se pueden enviar capturas ¿Teacher? ¿Electrician? ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Electrician 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 Ok Electrician, ok Perfect, so I see you in a moment Ahorita a resolverlo Vamos a verlo en el Whatsapp Dice My father work My father works As am Ese es el primer ejemplo que ella había puesto en electrónico En la segunda Tendría que ser I like to ride my Bicicleta Tendría que ser ahí Recuerden que pueden compartir pantalla ustedes Para que vayan viendo Cómo hacerlo Abajo de su pantalla De su dispositivo Tienen donde dice Share Screen Si está en inglés Dice Share Screen Una flechita que va hacia arriba Ok O si no Debe decir compartir pantalla Uno de dos Ahí pueden compartir la captura Para que así Puedan verlo Y pueden ir viendo por donde va Ok Ok Perfect See you in a moment A esa es una B La que sigue es E Right Una pausa Right Pueden compartir pantalla Para este ejercicio Les sale bastante bien Que algunos de ustedes Compartan la captura en la pantalla Y la vayan viendo Ah, ok Abajo está una flechita Que va hacia arriba Y dice Share Screen O dice Compartir pantalla Dependiendo en qué idioma Lo tengan Yo soy en el celular Mirna A ver si Dice Algún También del celular Puede Compartir dispositivo Creo que dicen En el celular No me recuerdo muy bien Y si no Mirna O José Carlos Pueden hacer Compartir Para que así Vayan viendo Cómo van trabajando Ok Ok Chicos Disculpen que los interrumpa Pueden compartir pantalla Ustedes desde ahí Desde sus dispositivos Abajo dice Compartir pantalla Para que así vean En qué oración van Y no se equivoquen Y les salga más fácil Abajo dice Si es una computadora Abajo dice Compartir pantalla O si está en inglés Share Screen Ah sí Compartir pantalla Y comparte la captura Para que vean Por dónde va Miren una pregunta Teacher Este ahí Vamos a A contestar Y a deletrear Van a ir Lo que queremos ver Es que Si pueden deletrear Las palabras Que hacen falta Sí Ah Bueno Ok Gracias Ok Perfect Thank you Hola 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 Para que le salga Más fácil el trabajo Pueden compartir La pantalla Ya sea de su dispositivo Su tablet o teléfono Abajo dice Compartir pantalla Y pueden poner La captura De pantalla Que hicieron Para que vean Por cuál oración van Listo Le sale mucho más fácil Abajo de su dispositivo Está Exactamente así Carola Very good Bárbara Perfecto La dejan un momento Vean un momento No compartir Disculpen que los interrumpa En sus dispositivos Abajo Para este ejercicio Creo que le sale bastante fácil Que compartan la pantalla Aunque sea teléfono Pueden hacerlo Abajo de su dispositivo Dice compartir pantalla Y pueden compartir La captura Para ver por cuál ejercicio Van Ok Gracias Le sale un poquito Más fácil Ok Hi Wendy Hi Jorge Are you working Hi Miss Fíjese que No mucho Le he comprendido Qué es lo que Vamos a hacer Solo del En el En el ejemplo Que puso Verdad Que aquí tenemos Que hacer lo mismo Que hemos estado haciendo Solo conjugar Con el Con Con el nombre De electric Cada una de las oraciones Tiene una palabra Distinta Entonces Cada una de sus oraciones Usted tiene que ir viendo Qué palabra le hace falta En la primera Es electrician Aquí miren Aquí está la palabra Entre paréntesis Esa es la que hace falta Espéreme 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 Que estaba En 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 Screenshot De las imágenes I work Electricity Aquí Esta es la palabra Esta es la palabra Esta es la siguiente Y así vamos Tenemos que terminar Por decir Las Palabras Con las que nos dan Verdad Exactamente Ah ok La primera Sería Electric Ustedes pueden compartir Pantalla Desde ahí Así que pueden hacerlo Ok Hi Jefferson Hi Jorge Questions Dígame Preguntas Eh Ahorita Estamos Resolviendo Las 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 oraciones Vaya Lo que pueden hacer Jefferson Y Jorge Él está haciendo Las tres Y las cuatro Vaya Pero no es así El ejercicio Deben ir compartiendo Los dos Ok Lo que puede hacer Jefferson Es compartir Su pantalla Porque ve que Usted está en computadora Entonces Lo que debe hacer Es que Abajo de su pantalla Estoy en teléfono También lo puede hacer Abajo de su pantalla Jorge y Jefferson Dice Compartir dispositivo Compartir pantalla Y ahí pueden compartir La captura Para ir trabajando Los dos juntos Cuando trabajamos Cuando trabajamos En equipo Se supone que Van a compartir No vamos a hacer Trabajo de maquila Cada quien por su lado Ok Si se han fijado ¿Cómo se las A dónde aparecen? Las camisas Abajo Abajo de la pantalla Exactamente Jorge Muy bien Miren que bonito Ahí vayan trabajando Los dos Por favor Vaya No No, no No Ya está compartiendo Jorge Jefferson Ya la compartí Yo perdón Ah ok Si dice Eso me acaba de aparecer Vale Ahí estamos Vale Entonces Ahí está La 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 segunda Salma y Robinson ¿Cómo van? Perdido Estamos en la cuarta La cuarta Vale No se preocupen Para que vayan trabajando Un poquito mejor Tienen la opción Que en su computadora O dispositivo Que están utilizando Tableta Teléfono Abajo dice Compartir pantalla Entonces Pueden compartir La captura Que tienen La imagen que les envié Para que puedan verla A ambos Y así es un poco Más fácil Creo yo Ah bueno Muchas gracias Ok Trate de hacerlo Robbins Abajo dice Share screen O compartir pantalla Sí Ya la vi Vamos a ver Ahí va a compartir La imagen que quiere compartir Sería Sería La que usted Nos envió Yes teacher Very good Esta Sería Esta Listo Muy bien Bueno Lo que estamos Es un poquito En esa En Peggy Ah es que es Peggy Peggy es un nombre Es como Salma Could you give me Salmas Ah Entonces O sea Que es Me podría A ver Sería 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 Ok Los dejo Entonces Chicos Muchas gracias Bye 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 teacher Bye Y si Mira Creo que es así Puedes Podría darme el número De teléfono De Silvia Cierto Ella dijo que era Peggy Es como un apellido No Pero Pero comienza con A Y teléfono Sino que empieza con T Entonces no puede ser Teléfono Tiene que ser una letra Que comience con A Tú puedes compartirme Peggy Es una letra Que comience con A ¿Ya entendiste? Sí Como un nombre Un apellido Cierto No No tiene que ser Nombre o apellido Es que es como que Daniel tuvo un accidente Entonces Él se quebró La pierna izquierda ¿Puedes compartir Peggy El número De teléfono No 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 Pero es que El número de teléfono No nos importa Ahorita tenemos que Ver Qué significa Lo que Queremos Compartir A Peggy Por eso Que comienza con A No es el número De teléfono Porque Número de teléfono Comienza con N Entonces Hay que ser una letra Que comience con A Ya Sí Sí Pero Digamos que Por ejemplo Puede ser el número De teléfono Pero ahí está Diciendo que es un nombre Porque le está Digamos que Afirmando Porque está Haciendo una pregunta Como Dame el número De 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 Por ejemplo Dice Tú Puedes compartirme Peggy Algo Y entonces Una pregunta Dice Y la respuesta Es Yo solo Conozco su número De teléfono Eso es como Tiene Una Agenda quizás Venga Vamos a ver No se No se Scribe Agenda En inglés Agenda Cabe Ya le digo ¿Podrías darme Peggy Peggy No sé Peggy ¿Qué es Peggy? Esa Name Es un nombre Es un nombre Ah ¿Quién? Like Robinson Mirna José David Es un nombre Ok Podría Podría Usted Podrías Darme Page Ah Alright Pero llévalo Point Number ¿No? Número de teléfono No Número de teléfono Yo solo Sé Su Número Pero su De está bien complicado, está bien difícil pasémonos a las 5 pero Pays, ¿qué significa? nombre dice, ¿verdad? es un nombre ah, es un nombre es un nombre tiene 120 segundos call you guys da mi Pays, ¿address? ¿address? ¿no? no ah, ¿dress? address, ajá address, perfecto ¿díyes? ¿adress? yes house address ok A A D A D 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 don't you read D con razón de D D A D 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 No, R. 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 I. I. S. 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 No, así, yes, S. Sí, yes. Others. ¿Y significa? Dirección. Dirección. Oh. ¿Y qué más adelante dice? I only. ¿Cómo es que dice? I only know. No. Her phone. No. I only know. I only know. Her phone number. Her phone number. Ok. In. 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 Let's continue right now. Right? With the class. We're going to continue here with the class. And we are going to see what the answers are. Ok. Let's check the answers. Yo sé que no las completaron todas. No se preocupe. Right? But let's see what you have. Veamos cuáles tienen. Like I said, they are difficult. Ok. Son un poco difíciles. Así que no se preocupe. Ok. Let me show you here. Ta-ta-ta-ta-ta. Bam-bam-bam. Ok. We have here, right? Number one. We already know that it's my father works as an electrician. Right? As an electrician. Right? This is the answer. What about number two? What do you have? Right? Para saber la respuesta, no vamos a decirla aquí out loud. Right? Porque no estamos checando pronunciación. Right? Quiero que la escriban así como la escribieron ustedes ahí en su ejercicio. Escriban en el chat, por favor. Escribanla. What do you have for number two? No me la digan. Escribanla. Ok. Let me check. Permítame, chicas. Veamos el chat. Ok. Ah-ha. I'm going to keep bicycle, 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 bicycle. Bicycle. Ok. ¿Quién buscó bicycle en el diccionario? Me puede decir cuál es la correcta escritura. How do you spell bicycle? Bicycle. Había varias. No, bike. Oh, bike. Yes. Bike is one. Pero, pero bike, dígame una cosa. Bike pega con el ejercicio? No. No. Oh, right? No. Ok. Salma. Very good. No, no pega. Veamos. So, it's going to be like Santos says, bicycle, right? B, right? B, I, C, Y, C, L, E. Bicycle. 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 This is the correct spelling. Very good. Now, let's do number three. What is the answer that you have for number three? Veamos. Let's see, beautiful people. Let's see. Number three. Todos escriban su respuesta. Ok. 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 Accident. 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 Really? Ok. Yo no sé. Ustedes dígame. ¿Cuál es la respuesta? No todos tenían accident. Habían otras respuestas también. Veamos. Accident. 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 Ajá. 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 ¿Y los otros cinco equipos? One, two, three, four, five. ¿Los otros cuatro? ¿Qué tienen? ¿Van a ir a dormir? No. Ok. Appointment. Appointment. Ok. Accident. Accident. Appointment. Appointment. Accident. Accident. Jefferson, ¿por qué está escribiendo la número cinco? No estamos en la número cinco. Siga las instrucciones, por favor. Siga las instrucciones, Jefferson. Estamos en la número cinco. Ok. Now, we have the answer for number three is accident. 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 Right? That's the answer. Now, to write appointment, right? We need to write appointment or cita. I have an appointment with the doctor. I have an appointment with the director, with the principal, with my boss. We're going to say appointment. We're going to say appointment. Appoint. ¿Vienen ahí en el chat? Ahí les escribí la forma correcta de poner appointment. Esto significa cita, pero es una cita no romántica. ¿Ok? Es una cita con el doctor, una cita con un odontólogo, con sus jefes, con el director de la escuela. That's an appointment. ¿Ok? Con su compañero de trabajo. Right? Very good. Now, let's do number four. Number four. Peggy is a name. Peggy is a name. Ok. Santos y Wendy. Miren cómo se escribe appointment arriba. Ok. Address. José Carly, ¿por qué escribe address como cinco veces? Solo es una vez, hijo. Solo es una vez. Just once. No es el chat de WhatsApp. Una vez. Ok. Address. 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 Ok. Very good. José David. Y lo volví a escribir. Address. Rafael. Very good. ¿Qué más? ¿Solo dos equipos completaron eso? Teacher. No sabíamos que era Peggy. 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 Usualmente, este es un truco. Usualmente, cuando tenemos una palabra que está en mayúscula, es un nombre propio. Ya sea de un lugar o de una persona. Ok. Palabras que se escriben con mayúscula por ley gramatical. Ley lingüística del inglés. Los días de la semana. Los meses del año. Los nombres propios. Y la palabra I. Yo. I. Siempre van a ir con mayúscula. Ok. Entonces, en este caso, Peggy es un nombre. Ok. And the answer, yes. Address. Address. What is the meaning of address, José Carlos? Yo que lo escribo como cinco mil veces. Dirección. Dirección. Ok. Address. Address. Very good. Excellent. And number five. Who has number five? Let's write number five. Escribalo, José. Jefferson, no me lo diga. Escribalo. Ok. Earthquickle. That would be a nice name. Earthquickle. Mi cariñito. Como los dos de aquel día y la noche. Bien tremendos. Ok. Let's see. Earthquake. Earthquake. Ok. What is an earthquake, Blanca? ¿Qué significa? Terremoto. 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 Yes. Un terremoto. Right. Earthquake. 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 Very good. Earthquake. Pronunciation. Earthquake. Earth. Earthquake. 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 Como la venita que nos tomamos en la mañana. Right. Parker. Earthquake. Earthquake. Right. Very good. Excellent job. Right. Now, I am going to read the sentences. And you are going to try to pronounce the sentences too. Ok. Yo las leo y las voy a pedir a cinco personas que repitan conmigo. Ok. Number one. My father works as an electrician. My father works as an electrician. Repeat with me, Wendy. My father works as an electrician. My father works as an electrician. Listen again, ok? My father works as an electrician. My father works as an electrician. Ok. Solo escuche. No repito todavía, ok? Solo escuche. My father works as an electrician. My father works as an electrician. As an electrician. Very good. Thank you, Wendy. Santo Ezequiel. Repeat. I like to ride my bicycle in the evenings. I like to ride my bicycle in the evenings. I like to ride my bicycle in the evenings. 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 Very good. I like to ride my bicycle in the evenings. In the evenings. Ok. Repeat again. i like i like to ride my bicycle in the evening evening evenings very good okay very good thank you santos victor repeat with me danielle had an accident last friday okay listen listen okay daniel had an accident last friday last friday last friday last friday very good thank you now please robinson repeat he broke his left leg he broke his left leg repeat for favor otra vez yes he broke his left leg he broke his left leg very good thank you so much jose david repeat could you give me peggy's address sorry continue continue okay could you could you give my sorry could you give me peggy's address good could you give could you give me peggy's address very good thank you so much claudia yamilet repeat i only know her phone number abre el micrófono por favor y repita i only know her phone number claudia abre el micrófono que lo tiene apagado hola teacher me oye yes i only know her phone number repeat i only know her phone number here very good thank you so much now caroline repeat with me in 1906 there was in 1906 there was a terrible earthquake in san francisco in 1906 there was a terrible a terrible earthquake in san francisco in san francisco very good thank you so much blanca repeat number five two please in 1906 in 1906 there was a terrible earthquake in san francisco in 1906 there was a terrible earthquake in san francisco very good thank you so much thank you now we have there the practice for the alphabet yes the year how do you say it in 1906 yeah that's another option that's another option but for fechas si lo va a tener así como 1905 1906 2001 right entonces va a ser siempre o igual para teléfonos for phone numbers my phone number is 7744 0054 0000 thank you good question thank you now let's go ahead and do this something else here let me see here no we're going to work with possessives possessive nouns and possessive adjectives if you look at your book where is your book here is your book this is the alphabet right on page 15 page 15 página 15 and on page 16 we have possessive adjectives and possessive nouns right possessive adjectives and possessive nouns i want you to pay attention okay we're going to see both right now vamos a tratar de ver ambos este día we're going to start with possessive nouns and i want you to pay attention por favor ponganse a lo que sea que estén haciendo ponganlo a un lado y pongamos atención no escriban nada si quieren yo les mando las capturas de lo que vamos a hacer después okay but pay attention pongan atención porque esto es súper fácil si podemos atención so we have possessive 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 is like something is yours right possessive this cell phone right is mine possessive right possessivos so we're going to see nouns what are nouns nouns is everything that we can see cell phone water market stapler right anything that you can see los nouns son los sustantivos todo lo que usted puede nombrar okay todo lo que usted pueda nombrar es un sustantivo entonces vamos a hablar possessive nouns eh sustantivos possessivos that would be something in Spanish no sé no soy muy buena traduciendo no es mi profesión okay so possessive nouns that's what we're gonna do and we're going to work with this word with this question who's la vamos a ver después okay let's pay attention we have in the possessive nouns we have the definition Blanca can you read the definition please use a possessive noun to show possession relationships or ownership our ownership very good thank you Blanca and we're going to do this structure we have a singular animate now plus the apostrophe plus the s plus the noun that's the structure y se ve complicada verdad pero no lo es it's not I will show you that it's not Caroline can you read the example number one Henry's car is white Henry's car is white very good Henry's car is white perfect I'm going to show you here we have other options for possessives right we have other options just give me one second okay I have a big of a problem right now just give me one moment okay perfect so I am going to show you what possessive nouns and how they are created right can you see the white screen yes yes okay wonderful very good yes teacher now we're going to put here all the information that we just saw so we can remember okay and I'm going to show you how easy this is right 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 definition no me dicen que me equivocado miren que esta right now we're going to do the first example it says Henry's car is white we have singular inanimate noun right this is the structure that we're going to practice first and we're going to put it here okay okay so what happens with this structure for the possessive nouns we're going to say that something belongs to someone we have a singular animate noun for example lo voy a ver a ustedes que puedo verles a ustedes ahorita oh okay 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 let's see blanca right then I need to have the apostrophe right we have the animate singular animate noun blanca then I need to have the apostrophe right and then according to the structure right I need to have yes exactly blancas blancas what then I look I'm going to look at blanca and I will say oh blancas glasses okay this is possessive okay this is possessive here termine el possessivo okay okay blancas glasses and what I want to say with that the glasses the glasses of blanca right this is more spanish right when we say this this is more spanish right we can say sorry we can say the cell phone the cell phone of Sylvia Sylvia's cell phone right then we can also say the scrunchie right right the scrunchie of Sylvia Sylvia's scrunchie right then we can say Wendy's Wendy's TV Wendy's TV the TV of Wendy right la televisión de Wendy a quien le pertenece a Wendy el que le pertenece la televisión right do we understand possessive nouns right now understand it here okay very good so this is the first the first option right singular anime noun plus the apostrophe plus the noun so we can say blancas glasses are para el verbo que sea are y 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 I am saying that the glasses of blanca are black, right? That's what I'm saying right there, right? Just give me one moment. Give me one second because my internet is not working. Give me one moment. Okay, sorry guys. Okay, now that we have this part, right? With the glasses of blanca, we're going to do the second structure. We're going to put this here, right? As another example. And we're going to paste it here, right? Right, that's another example. Let's go back to this other structure, right? We have something here when it's plural, right? When it's plural, we're going to use it also like this, right? I have plural information, right? And I can say the students, the students scores, right? Now I have the apostrophe, right? This is students, it's in plural. But if I put here another S, it's going to be incorrect. Si yo agrego otra S, será incorrecto. Todos los plurales o singulares que terminen en S, right? Ya no les vamos a agregar otras, solo les vamos a agregar en apostrophe, right? We're just going to add the apostrophe. So in this case, it's going to say the student's scores, right? The student's scores are very high, right? Or I can say Luis, right? Luis is one, right? One person, one man, Luis. No tengo ningún Luis, ¿verdad? No. Okay. Luis, then, it's just one, no es plural, right? Pero terminen en S. Luis, score, is very low, right? So that's how we are going to do. So we have singular with blanca, plural here, and words ending with S. Y también singulares terminando con S que solo les agregamos el apostrophe. Do you have a question about this right now? Questions? Teacher, repeat it, please. Lo de plural. Yes. For example, if I have here my friend. My friend is singular, right? My friend's computer. My friend's computer. But if I don't have one friend, I have five friends, right? Then I need to make the word plural as well, right? It says my friends, right? Según la regla, according to the rule, I should add apostrophe S, right? But since I already have an S here, what I have to do is just to put an apostrophe. Not double S, only the apostrophe. So we know that it's possessive. My friend's computer. Y así ya sabemos que es posesivo. Lo que pasa es que en el ejemplo tendríamos que borrar la S. En the students. Ah, yeah. En the students, we need to delete it. Yes. En this one, we need to delete it. ¿En qué momento lleva doble S? Perdón, perdón. En ninguno. En ninguno. En ninguno. Es incorrecto que lleve doble S. Es incorrecto. Cuando termine en S, se le agrega la apostrophe al final. Y cuando termine en otro, se le agrega apostrophe S. Exactly. For example, let me see. Let me see. Oh, women. 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 Right. Woman is one. Right. Woman. One woman. I am a woman. But we have a lot of women here. Ya aquí es plural. Women. Right. Esa plural no termine en ese. Right. So we need to add. Apostrophe. Es. Right. Women's rights. Los derechos de las mujeres. Women's rights. Then here, we need to add the S. Why? Because it doesn't have it. So this will be plural. Right. This is going to be plural. Give me a moment. Luis, como lleva este va antes. Luis. Exactly. This Luis is singular. My friends is plural. And women's right is also plural. Right. Very good. My friend, my friend, where I am singular. In that case, we need to do it like this. Right. If it's singular, it's just one. Right. My friend's computer. Pronunciation is the same. La pronunciación es la misma. Okay. My friend's computer. My friend's computer. Right. The only thing is that here we know that it's plural. Here we know that it's singular. Right. That's what we need to remember. That's what we need to remember. I will clear with these examples. Yes. Of course. Of course. Of course. Of course. Please copy. Oh, but let me show you another example before you continue. There are some examples in which you have to put there. Let me see here. I need to have more space. I need to have more space. Right. Singular. Okay. There are some examples in which we have two names. For example, we can say here. Blanca and Caroline. Okay. Blanca and Caroline. In this case, we have two. Right. Or three or four. Si ya tenemos dos o tres. Right. What we're going to do is that we are always going to put the apostrophe in the last one. En el último que está acá, vamos a poner el apostrophe. No vamos a hacerlo así. Blanca and Caroline's. No. Blanca and Caroline's house is very clean. Right. So the house belongs to two people. This is also plural subjects. Right. Plural noun. But we're going to put it at the end of this. Right. So is that part clear? Yes. Okay. Very good. So please copy the examples. I will show you more information in a moment. Teacher. Yes. In that case of the boss. Libraries would I always have to add the apostrophe or to send a S to have a final. Are you ?? In that case. Right. I would only haveael to have a list of also simple answers to the Rudolph. But I would still add the apostrophe or also the path to the S to have aということで? Si hicimos vos Vos It would be like this Ajá, sí, así pensaba No, la regla aplica Para todas las palabras Ah, para todas las palabras En ese caso, solamente entonces sería Agregarle el apóstrofe nada más Exactly, that is correct Ah, ok That is correct You're welcome Javier Ok, let's go ahead and write the examples I will show you more examples in a moment Ok I will show you more I have plenty of examples right now Right Okay All right No ¿Me avisan cuando hayan terminado? ¿Me avisan cuando hayan terminado? ¿Me avisan cuando hayan terminado? Gracias Rafael. ¡Pisto! ¡Ready! ¡Ready! ¡Perfect! Ok, let me show you other examples here, right, that I have in the PowerPoint. Let's see here, right. If we take a look at this, we're creating the possessive nouns here, right. This is like a summary. It's a common summary, también pueden tomarle captura, lo que quieran. Right, look at this. In this summary, right, we can see here that we have, if it's a common noun, add S. Right, so we have different examples here. Please... ... 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 ¿Puedo repetirlo aquí, por favor? ¿Wendy? ¡Women's back! ¡Women's back! ¡Children's dolls! ¡Children's dolls! ¡Dolls! ¡Dolls! ¡Men's shoes! ¡Men's shoes! ¡Very good! Y ahora, si vayas a ver, se pueden ver que están divididos en singulares. Estas son singulares. ¿Vale? All of these are singulares. And the others, right here. ¿Vale? These are going to be the plurals. ¿Vale? Plurals. These are the plurals. Singulars and plural nouns. ¿Vale? So, please, take a screenshot of this. ¿Vale? No hemos terminado. ¿Vale? Vamos a verlos mañana. No, mañana no. Perdón. El lunes. We're going to learn them on Monday. Right? And we're going to see if you have more questions. Escriban sus propios ejemplos. ¿Ok? Escriban sus propios ejemplos. Escriban sus propios ejemplos para ver si tienen bien, si han comprendido. O si no han comprendido, los podemos ver en clase. ¿Ok? Si se fijan, a quién le pertenece va primero. Y lo que le pertenece va después. ¿Ok? Eso es muy importante. Eso es muy, muy importante. ¿Puedo quitar esta información? Yes. ¿Cuántos ejemplos? ¿Cuántos qué, perdón? ¿Cuántos ejemplos podemos? Mucho menos. Lo que usted quiera conveniente. Ok. ¿Puede repetir lo que dijo de qué va primero y qué va después? El dueño va primero. El que le pertenece el algo o la persona o la situación va antes. Ok. Eso es lo que va primero. Muchas gracias, José Carlos. ¿Tienes una pregunta ahora, chicos? ¿Preguntas? No preguntas. No preguntas. No preguntas. No preguntas. Ok. We're going to go then for tomorrow. Right. For tomorrow, for Monday, we're going to continue practicing with the other parts of this. Right. In this moment, just let me call the attendants. Vamos a pasar a asistencia. Este día, we have Ana Ruth Rivas. Presente. Blanca Alejandra. Presente. Claudia. Presente. Elsie. Hermando. Irma. Irma Beatriz. Presente. Javier Antonio. Presente. Jefferson Rosa. Jorge Alexander. Presente. Jorge Balmore. Jose Carlos. Jose David. Presente teacher. Carola Isilva. I am here. Mirna Elizabeth. Presente teacher. Pedro Manuel. Rafael Antonio. Rafael Antonio. I am here teacher. Thank you. Presente. Salma Mabel. Presente teacher. Santos Ezequiel. Presente teacher. Wendy Guadalupe. Presente. Marvin Godofredo. Víctor Antonio. Víctor Antonio. Presente. Víctor Antonio. Excelente. Thank you so much. Now, por favor, eh, en español, ¿verdad? No se les olvide, chicos y chicas, ir a la, al portal a revisar su, sus ejercicios. Eh, ya de, ya estamos en el día cuatro, ya deben llevar cuatro ejercicios completos, ¿verdad? Para que no tenga, no se vayan atrasando. El lunes va a ser el último día que van a entregar los ejercicios de la primera unidad, que sería la unidad uno. Y como puedo ver acá, eh, varios solamente han hecho dos ejercicios o un ejercicio. Entonces, hazlo. Consulta. Sí, tiene 30 segundos. ¿A dónde, a dónde están esos ejercicios para resolverlo? En el portal del estudiante. Ahí le voy a mandar el link para que a usted le, se le enviaron un correo. En el correo está toda la información de dónde va, a dónde va a acceder. Ok. Ok. Léalo, mándame una captura. ¿Sí? Yo solo le debo la de primera clase que no estuve. Ok, hágale entonces. Vea el video y luego lo puede hacer. Ok, thank you. You're welcome, guys. Este día le corresponde quedarse. Este día le corresponde. La primera clase no sale. Claro que sí sale. Este día le corresponde quedarse a él sino de mí. No está. No sé si alguien más se va a quedar. No? Oh. Ok. So, have a beautiful night. See you too. See you Monday. Enjoy the rest of the weekend. Bye bye. Bye. See you Monday. See you Monday. Thank you. Bye. Bye with your families. Bye bye. Bye teacher. Bye Jose Carlos. Bye Rafael. Bye Victor. Bye Javier. Bye Mirna. Bye Javier. Bye Santos. Bye. Bye. You have a good night. Bye bye. You too. Have a good night. Thank you. You're welcome Victor. Santos. Ay me equivoco. Santos. Bye bye. 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 Bye. Bye bye.